De la Rioja, de Navarra y de Aragón En la agua del Ebro riega la ribera De la Rioja, de Navarra y de Aragón Donde nacen, donde nacen los estilos Déjotas que, déjotas que canto yo Déjotas que, déjotas que canto yo En la agua del Ebro riega la ribera En la agua del Ebro riega la ribera